Están indignados y se les nota, más aún entre los numerosos vecinos que han participado de las funas al circo Las Montini, existe preocupación por los animales que esta empresa circense utiliza para sus funciones. Tras la muerte del león Tuco el pasado 23 de febrero, producto de una bronconeumonia al parecer, quedó al descubierto una serie de situaciones anómalas que se registran en este circo, que está instalado en el Parque Urbano de los Andes. Desde el circo, sus encargados han intentado bajar el perfil de esta situación, no obstante los grupos animalistas de la provincia de los Andes han hecho lo posible por manifestar su descontento, pese a que Las Montini en cada situación de protesta que se realiza, desarrollan acciones de cierta contención, como por ejemplo subir la música a un volumen alto para evitar que se escuchen las proclamas de los protestantes. Están los chicos de Camino por la Liberación Animal, están las personas que integran Protección Animal Los Andes, y están muchos andinos que vienen de manera particular acá a manifestarse. Estamos acá a raíz de un hecho súper lamentable que es la muerte, como te puedes dar cuenta pusieron la música fuerte, bueno, es una de las técnicas que tiene el circo, estamos acá porque murió el león Tuco, si él no hubiera muerto no nos habríamos enterado de toda esta situación. Según explicó la profesora Pilar Villalobos, el circo tiene siete leones encerrados en la parte trasera de su carpa, en tanto que asegura que Las Montini no tiene sus papeles en regla, aun cuando ellos digan que no es así. Agregó que desde el año 2006 ellos debieron entregar los leones, pero como en Chile no existe una unidad de rescate de animales de estas características, se les entregaron nuevamente a ellos. La dirigente de la causa animalista dijo lamentar las medidas que ha adoptado el circo para acallar la molestia de vecinos andinos. La semana pasada cuando vinimos para acá, utilizaron una manera bastante, bueno, violenta igual que esta, porque nos rodearon, empezaron a ponerse acá, todas las personas mandaban a sus niños chicos a gritarnos garabatos, a decirnos que no iban a sacar la mierda, sorry por el garabato, pero así nos decían. La profesora señaló que lamentablemente en Chile no existe una regulación en torno al cuidado y protección que merecen los animales, recalcando en todo caso que ninguna de las personas que ha participado está en contra de los circos, sino más bien está en contra de la tenencia de este tipo de animales, así como del comercio que se hace con ellos.